qué pasa chavales bienvenidos de nuevo acaban de salir dos jueguecitos que te van a gustar mucho para tu ps4 liberada yo imagino que todo el mundo sabe dónde encontrarlo y si no lo sabe seguro que más de uno de ustedes que me está viendo que si sabe lo va a dejar en los comentarios vale intente no dejar el puntocom ni nada de eso porque directamente youtube esos enlaces los tiran bala así que póngalo sutilmente bueno 64 con 6 gigas tienen los dos jueguecillos que vamos a ver lógicamente yo ya los tengo puesto en mi consola y como de costumbre lo que voy a hacer por ahí es mostrarlo para que pues para que cada uno decida si merece o no merece la pena ir a por ellos encontrarlo buscarlo como el tesoro perdido y como no vamos a empezar con el tan criticado el señor dolarillo gollum porque la verdad es que he visto y un vídeo de cuando había un juego que salía este señor que se veía de madre y aquí le han puesto una cara más rara yo no sé chavales no lo he visto no he visto un gameplay visto alguna que otra foto así que lo voy a poner súper rápido ustedes deciden si merece la pena o no bueno chavales es un toro lodita total vamos es normal que esté en una cueva que es que un toro lodita fijaros qué cara la han puesto ya os digo no ha jugado ni siquiera a ver jugando la imagen de arriba y le da todo para adelante estaba en la cueva con restos de pescado gollum calla o un anciano con un bastón un sombrero y una jaula cuesta mira por ti gol un rey de los elfos podemos ofrecerte huevo bueno chavales después de saltarme 20 intro por aquí tenemos fijar ha tenido un cuelga ahí el juego tal cual vale he instalado lo que encontrado no sé si tenía dlc no tenía dlc feo el tío un rato a ver si me entiende o sea no no este no es nuestro amigo gol un el por qué lo han hecho así no tengo ni idea pero pero es bastante vale fijaros no está no nos vamos a seguir lo que el entorno y demás está bien el chaval aquí en la cueva también o sea no hay mucho más tampoco que pero lo que es él me está hablando constantemente lo que es el muñeco bueno si tiene una buena historia no pasa nada lo comparas con los juegos de atari y dice es el puto amo el gol un pero si no al tomarla ahí vamos para allá pues bien no está mal subirse si lo típico tipo un charter por aquí también vale pues calamos y no mira ahí claro es un poco rarote bueno comentaros idioma español los textos pero en esta ocasión en el juego el botón de acción en vez de ser la x como estamos acostumbrados del botón círculo he jugado alguna vez juegos japoneses vas a ver que es muy común que el botón de acción sea el círculo como acaba de hacer yo ahora mismo vale vamos a hallar una parte se ha producido un error vale este juego pues vamos a darle al modo sin conexión lógicamente porque la play 4 no nos podemos conectar online no podemos hacer nada que tenga que ver con el online vale esto será tipo vale yo creo que esto directamente ya vamos a intentar quieto yo no estoy tocando nada vale 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 es un pequeño vídeo jugando al arcade agua por ese salón es battle hub está guapo este sí me gusta más vale podemos saltar algo aquí no aquí no podemos saltar nada aquí directamente vamos a ver esta pequeña intro para crear nuestro avatar cerramos nosotros vamos a dejarlo tal cual vale me da lo mismo exactamente igual vale hay que te alguien con que quieras hablar y pulsa círculo venga vamos a luchar ya con alguien con este mismo que nivel 9 vale el hombre del fuego venga esto un poco hay que ir con calma de chavales porque si va rápido aquí no te enteras de nadie leyendo todo lo que te sale y todo en todo lo típico tendrías que learte todo lo vamos a ver bien en combo aprenderte lo enseñar lo está bien lo que tiene mucha vida el tío no han techo que hay que mirar fijaros fijaros como lo enganche verás ahí si está chulo activa haya golpe más pegado tío tomás y esto sería sabe de poco más yo tampoco voy a poner jugar a esto vale pero bueno lo tienen yo creo que que viene además que es gratis así que nada sólo recuerden 64 gigas aproximadamente creo que tiene aquel que quiera que el del gol un este si quieres te lo salta directamente parece dejado ahí para no sé para tus nietos no se echaba de el del trip fighter está guapo ya sabes dónde encontrarlo la página de costumbres seguro que más de uno de ustedes ya la está escribiendo en los comentarios y recuerda más sencillo que hace un chiquillo ya lo saben la y suscribirse campanita nuevo el siguiente vídeo dios